Entre el nevado de Toluca y el lago de Chapala, abarcando parte importante de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, la cuenca Lerma-Chapala es una de las zonas de mayor crecimiento urbano e industrial con una importante producción agrícola comercial. Actividades todas que son posibles gracias al agua. La vida de más de 10 millones de mexicanos está íntimamente ligada a los escurrimientos del río Lerma con sus corrientes tributarias y al agua subterránea que se extrae por medio de pozos. Sin embargo, esta es la cuenca de mayor aprovechamiento hidráulico del país. Desafortunadamente, las crecientes necesidades de agua de los usuarios se han traducido en situaciones de sobreexplotación, de contaminación y de competencia por su acceso. Ubicada en el centro del país, la cuenca Lerma-Chapala cubre una superficie cercana a los 54,000 kilómetros cuadrados. El río Lerma es su corriente principal, que se alimenta en su recorrido con el agua de varios ríos como el de la Gavia, Jaltepec, Laja, Silao-Guanajuato, Turbio, Angulo y el Duero, entre otros. Aunque las apariencias pudieran indicar lo contrario en algunas zonas, esta no es una cuenca que se caracterice por la abundancia de agua en la mayor parte de su territorio. Debido a las condiciones geográficas, los índices de precipitación son ligeramente inferiores al promedio nacional, a lo que hay que añadir que las lluvias se presentan en su mayoría entre los meses de junio y septiembre. Es decir, que la distribución natural del agua a lo largo del año es irregular, lo mismo que en diferentes puntos de la cuenca. Para poder contar con el vital líquido ahí donde se requiere y en el momento que se necesita, se ha desarrollado una importante infraestructura de captación y distribución. Diseminados por toda la cuenca, se pueden encontrar cuerpos de agua como estos de distintas dimensiones. Los embalses de mayor importancia, de acuerdo a su capacidad de almacenamiento, son las presas José Antonio Alzate, Ignacio Ramírez, Tepetitlán, Tepuxtepec, Solís, Ignacio Allende y Melchorocampo, y los lagos de Yuridia, Pátzcuaro y, por supuesto, Chapada. Se estima que cada año escurren por la cuenca 5,513 millones de metros cúbicos, de los cuales se llegan a aprovechar para los distintos usos hasta 4,000 millones. Esta cantidad representa 4,000 millones de veces el agua que en promedio se consume al día en una casa con 5 habitantes. Sin embargo, el agua superficial es insuficiente para satisfacer la creciente demanda en la cuenca, por lo que también se ha recurrido a las aguas del subsuelo por medio de la perforación de miles de pozos. En general, los acuíferos están sometidos a una fuerte sobreexplotación, es decir, que se extrae más agua de la que de manera natural se infiltra año con año en el subsuelo, situación que se presenta con mayor intensidad en los estados de Querétaro y Guanajuato. Se estima que en los acuíferos de la cuenca se pierden unos 1,449 millones de metros cúbicos, lo que se refleja en abatimientos de los niveles de agua subterránea que van desde varias decenas a más de 100 metros anualmente en algunos acuíferos. Una de las principales razones de la fuerte demanda de agua es el rápido aumento de la población. En la cuenca Lerma Chapala se asienta más de la décima parte de la población nacional. Su densidad poblacional supera casi cuatro veces a la media nacional. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, se prevé que la población de la cuenca pasará de 11 a 14 millones de habitantes en el año 2025. Otra razón importante es la intensificación de las actividades productivas de los últimos años. Actividades que si bien generan empleo y bienestar para miles de familias de la zona, también requieren grandes cantidades de líquido y que no siempre la utiliza de manera eficiente. En el rubro de la agricultura, se dispone de infraestructura para irrigar cerca de 830 mil hectáreas, de las cuales dos terceras partes corresponden a sistemas de pequeña irrigación y el resto a los distritos de riego. De estos últimos, destaca el distrito de riego 011 Alto Río Lerma, que tiene una superficie mayor a 100 mil hectáreas. Con las obras de riego, se beneficia a casi 80 mil agricultores y sus familias, quienes se dedican al cultivo de diversas especies, entre los que destacan por su valor comercial los productos hortícolas y hortofrutícolas, cuyo destino es tanto el mercado nacional como la exportación. La cantidad de agua requerida cada año por este sector es del orden de 6.375 millones de metros cúbicos, volumen que es suministrado en 59% con aguas superficiales y el restante 41% mediante pozos. A pesar de que en los últimos años se han realizado importantes esfuerzos para mejorar el manejo del agua, en ocasiones, más de la mitad del líquido que se extrae no es debidamente aprovechado, ya que existen grandes pérdidas en las redes de conducción y una ineficiente aplicación en las parcelas. La demanda de agua para las ciudades y poblaciones de la cuenca cada año es superior a los 1.101 millones de metros cúbicos. El 88% de las más de 14.000 localidades establecidas en la región cuentan con servicio de agua potable, en su gran mayoría obtenida por medio de pozos, salvo en ciudades como Morelia, Toluca y León, donde se utiliza agua superficial junto con las aguas subterráneas. La cobertura del servicio de alcantarillado en la cuenca es del 77%, cifra que se encuentra ligeramente por encima de la media nacional. En este sector también se enfrentan problemas de desperdicio por fugas, tanto en las redes de distribución como en los hogares. La insuficiencia de recursos para mantener y mejorar las obras hidráulicas es el reflejo de la falta de pago por parte de los usuarios que no reconocen el valor real de los servicios que reciben. La industrialización es un importante indicador de desarrollo económico en la región. 35 centavos por cada peso de producción bruta industrial nacional se generan aquí. Favorecida por su ubicación estratégica con respecto a la red carretera que enlaza el centro del país con el norte y el occidente, a lo largo de la cuenca Lerma-Chapala se ha establecido un eje industrial formado por grandes corredores desde el Estado de México, Querétaro y Guanajuato hasta Michoacán y Jalisco. La demanda de agua para uso industrial es de 295 millones de metros cúbicos al año. De las más de 6.714 empresas establecidas en la cuenca, 560 pueden clasificarse como de alto consumo. Demanda que se abastece en su totalidad con aguas subterráneas, en su mayoría por medio de pozos particulares y en menor medida de las redes municipales. Las zonas de mayor extracción corresponden a los corredores industriales de Toluca o Coyoacac-Lerma, Querétaro-Celaya, Salamanca-Irapuato, y el de Santa Ana-Pacueco, La Piedad, Pénjamo-Penjamillo, además de las zonas industriales de... ...buena parte de las aguas residuales de la cuenca, mismas que lamentablemente no reciben en su totalidad el tratamiento adecuado para ser reutilizadas o para regresar a los cauces y cuerpos de agua con la calidad requerida, lo que afecta a otros usos como la producción piscícola y la recreación. Cuando se rompe el delicado balance entre la disponibilidad y los requerimientos de agua suficiente y de buena calidad, comienza a surgir una fuerte competencia entre los diversos usuarios por hacer valer su legítimo derecho a usarla, situaciones que se expresan ya en diferentes puntos de la cuenca. La disminución de los niveles de cuerpos de agua como el lago de Chapala, la contaminación de Pátzcuaro o la sobreexplotación de los acuíferos, la creciente deforestación y la erosión de los suelos, junto con la modificación palpable del régimen de lluvias, no son sólo problemas locales. Son indicadores que nos mueven a recapacitar sobre la forma en que usamos el agua en cada punto de la cuenca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.